Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Queridos hermanos, les anunciamos lo que ya existía desde el principio, lo que hemos oído y hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y hemos tocado con nuestras propias manos. Nos referimos a aquel que es la palabra de la vida. Esta vida se ha hecho visible y nosotros la hemos visto y somos testigos de ella. Les anunciamos esta vida que es eterna y estaba con el Padre y se nos ha manifestado a nosotros. Les anunciamos pues lo que hemos visto y oído, para que ustedes estén unidos con nosotros y juntos estemos unidos con el Padre y su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que se alegren y su alegría sea completa. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube lo rodean, justicia y derechos sostienen su trono. Los montes se derriten como cera, ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. Amanece la luz para el justo, y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos con el Señor, celebrad su santo nombre. El primer día de la semana, María Magdalena corrió y fue a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba. Y les dijo, Se han llevado al Señor del sepulcro, y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, y llegó primero. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó Simón Pedro tras él, y entró al sepulcro, y vio las vendas de lino puestas allí, y el lienzo que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las vendas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. También entró el otro discípulo, el que había llegado primero, y vio, y creyó. Porque todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos.